No dejes de estar a la moda con estos hermosísimos diseños de faldas que puedes utilizar en cualquier ocasión Si te gustan las faldas, tanto como a mi, este video es para ti Verás aquí toda una variedad de diseños muy hermosos que estoy segura que vas a poder recrear Con el tipo de tela que tu prefieras, el color que tu prefieras Y renovarás tu guardarropa con estos hermosísimos diseños Cortos, largos, todos y cada uno son hermosos Por eso los eco para ti y te los muestro aquí para que tu puedas tomar en cuenta todas estas ideas fabulosas Si te están gustando tanto como me puedes dejármelo saber en la cajita de comentarios O simplemente dejándome las manitos arriba También puedes dejarme saber cual diseño de todos estos fue tu favorito O cual te está gustando más Si te están gustando tantos móviles déjamelo saber en la cajita de comentarios Espero puedas tomar en cuenta todas estas ideas que traigo para ti Y es que son muy hermosas y te harán lucir super espectacular en estas fechas Porque las faldas son una pieza muy versátil Te hacen lucir elegante o casual según los accesorios y el calzado con que lo combines Pero te hacen lucir hermosísimo Y sé que te van a encantar todos estos modelos que traigo en esta ocasión para ti Y vas a poder recrearlos Déjame saber en la cajita de comentarios cual es el primero que vas a recrear O cual fue tu favorito Yo no me pude decidir por uno solo Todos me encantan y me fascinan Y espero también poder recrearlos junto a ustedes Déjame saber con manito arriba Que te está gustando el video O que te gustó tanto como me Puedes compartir el video si te gustó Además si eres nuevo por aquí Suscríbete al canal en el botoncito allá abajo Regálame las manitos arriba Y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas estas magníficas ideas que traigo para ti